Jordi apúrate ven acá, ustedes que hacen las mujeres esperan por los hombres o los hombres por las mujeres a mi siempre me toca esperar por Jordi bueno esta vez se lo perdono porque trabajó hasta última hora pero siempre soy yo, siempre soy yo estamos esperando el Uber no es selfie Jordi, tenemos video marinero de luces mira que vienen los Uber mira que viene el Uber y no, no esited mira que viene la Uber ¿sabes? mira que viene la Uber te darás a ver ¿sabes? mira que viene la Uber te darás a ver por favor ¿sabes? Bueno, ya llegamos al Hyatt, aquí está el Jason Night Center, que es como el teatro donde va a hacer el concierto Listo para bailar copla de orden Saca los tickets y otros, porque ahí adelante los están chequeando Aquí hay seguridad Ponlos ahí Bueno, pasamos un poquito de susto, porque para entrar tenías que tener la aplicación y las entradas que están en la aplicación Y le habíamos tirado una captura de pantalla, menos mal que nos acordamos de cómo entrar a la aplicación de Ticketmaster Porque si no, las entradas que tuviéramos, siempre, nunca me había pasado eso, siempre la hacemos captura de pantalla Ahí está La misa que se compra en Ticketmaster Déjame llamar a una amiga mía, déjame llamar a Jacqueline, no vaya a ser que ella no tenga la aplicación para que se la vale Bueno, y estamos aquí sentaditos esperando a la mantoja Bueno, este concierto, ¿desde cuándo fue que lo sacamos? Yo creo que desde octubre ¿Diciembre? Nosotros lo teníamos el sábado y nos pusieron uno un viernes, entonces por eso estuvimos corriendo, porque el viernes, claro, trabajábamos Y yo te sale un poquito tarde Y nada, y aquí estamos, pero aquí estamos, a ver la mantoja Y después vamos a salir por aquí, por el tantau La noche joven La noche joven La noche joven Y vamos a ver con qué canción se abre, yo creo que va a ser con Marinero de Luces ¿Cuál es tu canción preferida de La Pantoja? La de... No me vas a quedar mal Estoy enamorada Hoy quiero confesar que estoy enamorada Estoy enamorada Va a matar los rumores de aquí Bueno, hay que apoyar estos artistas Porque son los... Yo creo que desde esa época de oro La que queda en pie Ella, Rafael, porque a todos los demás han muestro Camilo VI, Rocio Dúscar Acabarte con ella, yo creo, ¿eh? Es joven todavía Pero bueno, es que hoy en día sí cantantes ¿Qué será de la vida de Bad Bunny de aquí a 50 años, a 40 años más? Un joven joven Ya tiene que tener sus 60 por lo menos ¿Hará concierto Bad Bunny? No, 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 este de aquí dos años se retira ya Vamos a ver Bueno, ya Arianky se retiró ¡Uh! Hoy no me voy a hacer la primera ¡Y ya lo hemos empezado! ¡Olé! ¡Gracias!!! ¡¡Lava!!! ¡Ni saben! ¡Ni saben! ¡Ni saben! ¡Pero qué guapo! ¡Pero qué guapo! Por si hay una pregunta... ...por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesar... ...hoy que me sobra tiempo... ...voy a contarle a todos... ...como soy... ...hoy quiero confesar... ...que estoy enamorada... ...va a matar los rumores... ...ya que me asignan... ...que me gustan... ...perfumes... ...de flores... ...y que llevo en mi alma... ...que me gustan... ...esa España... ...hoy quiero confesar... ...que estoy... ...al ritmo cansado... Te llevo de esta estrella que me sanan Me metí en mi camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño A Dios, a la piedra de los pobres Que me sanan ¡Olé! ¡Enamorada! ¡Olé! 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 ¡Olé tú, guapa! ¡Y un poquito a la vela! ¡Olé! 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 ¡Ey, feng! ¡Y un poquito a la vela! ¡Y un poquito a la vela! ¡Olé! ¡Ey! 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 ¡Nanana! 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 ¡Oy, que héroe! ¡Kólo, que las sába! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Que eres un hombre de salud! El día que llegaste Junto a mí Volaron tantos sueños a la vez Los tuyos que murieron sin querer Los míos que murieron sin querer Pero ahora, a veces entonando una canción Siempre entonando esa canción A veces entonando mi canción Y a veces caminando por ahí Y a veces caminando por ahí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Dime tú Si conoces ¿Quién, quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama Cuéntame, mamá Cuando nunca me digas Que su nombre se acuerda Buenos días, gracias Buenos días, gracias Isabel, Isabel, Isabel Isabel, Isabel, Isabel Isabel, 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 Isabel ¿Cuánto tú estás conmigo? Es cuando yo viví Que valió la pena todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si eso no soy yo O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Me siento que otra vez he amanecido Llegando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Ahora sabe que el tiempo pasa Y él nunca perdona Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Ahora sabe que el tiempo pasa Es malo y muy cruel amigo Ahora sabe que el tiempo es solo Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Abrazame más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Que nunca Solo abrázame Solo abrázame Solo abrázame Solo abrázame Solo abrázame Por cada momento De mi vida Y cuando mires para el cielo Por cada estrella Que aparezca amor Es un te quiero Abrázame En el tiempo Y alén Y el cielo Es un te quiero que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo a casa de mi suerte, a barba, a muerte, a estar amado por lo que no has dado quiero corresponderte a una forma o otro diario amor, que nunca me encontró, que sido fortidario pero a mi me tocó sufrir cuando confía y creí en alguien que juró que daba su inamor a mí no pasa que ese y ese no se le viene abrázame muy fuerte amor que el tiempo hay robado con la mierda abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que el tiempo me importa saber que eres todo abrázame que el tiempo nos ha y ese no la perdona abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos abrázame que Dios perdona el mundo a mis monos y atrás de ti, que era toda la verdad. Olvidaste, querido, en el aire que estabas ganando. Llevaste contigo mis últimos pasos, mis últimos manos. Vendría su baque y arrancó un rayero de azahar. Ese barco venero, cargado de sueños, cruzó la bahía. A mí me dejó su mirada de forma encendida y lavada de un ladrillo. Marillero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivor. Sé que no tu silencio me arrojará lo todo por el frío. Olvidaste que yo en la viola de luna te estaba esperando. Que te fuiste besiando en la tecla de cantando, cantando. Enfriagó aquella tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo en la viola de luna te estaba esperando. Que llevaste contigo mis últimos pasos, mis últimos años. Enfriagó aquella tarde. ¡Bravo! 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 Se me apagó la voz aquella tarde Y no me queda nada que decir Y tan solo recordar Que un día No le cae en nuestros brazos Que me llené en los brazos Que me llené en los brazos Que me llené en los brazos Y tan solo recordar Que me llené en los brazos Que me llené en los brazos Y a las campiladitas en alma Era mi mirada Y la balada de mi mañana Mi cielo se abre azul Mi corazón y eso mi palabra Y un día se marchó Y todo terminó Y me dejó esperando en la Amanda Música 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 ¡Otra! 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 Bueno, atrás dejamos ya el concierto. Estamos caminando por aquí, por el downtown, buscando que esté abierto para comer. Nada pesado, porque es tardecito. Es que vinimos sin comer. Venimos así, rápido. Hay un lugar peruano, de pronto está abierto y podemos comernos un cevichito que viene muy bien a esta hora de la noche. Le voy a decir a esta hora del día. A esta hora del día, no. ¡Ay! ¡Está abierto el lugar peruano! ¡Qué bueno! Un ceviche Jordi. Lo encontramos abierto. ¿Lo tenías claro Jordi? ¿Qué vas a pedir? Ceviche. Ceviche y un lomo salchado para compartir. Estamos aquí, vamos a ver qué comemos. Hay hambre. Pero un ceviche a esta hora viene fenomenal. ¿Y qué les puedo decir, señores? De la tonadillera. ¿Tonadillera se dice así, verdad? Oye, no bajó ningún tono ni nada. A pesar de los años, la verdad que ahí hay calidad de artista. He llorado, he reído. No importa la edad que tenga esa señora, en ese tiempo se parieron buenos artistas. Eso es... Hay que verlos. Cada vez que hay la oportunidad de ver alguno, ya sea Isabel Pantoja, Rafael, Julio Iglesia, ya como dije antes, ya quedan pocos. Desafortunadamente, por la edad, el tiempo, el paso de los años. Como dice la canción, el tiempo no perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Así que hay que ver a estos artistas porque hoy en día escasean los buenos artistas. Y estos son clásicos. Esto es un tiempo de oro para la música. Una leyenda. Así que gracias Isabel por esta noche tan espectacular en Miami. Y qué bueno porque estamos a solo unos días de los enamorados y esto es un regalazo. Como dice tu canción, enamórate, enamórense. Vamos a abrazarnos porque la vida es una y la vida es corta. Muy corta. Bendiciones. Dime tus pensamientos del concierto. Espectacular. Y ahora después que comamos, ¿para dónde vamos? La Juca esa. ¿Qué Juca? A bailar. El palacio de la Juca. A bailar. A bailar. A bailar. Se llama El House of Cupra. Vamos a ver a dónde podemos ir. Yo creo que no vamos a ir a la cama. ¿Qué? Yo creo que no vamos a ir a la cama después de comer. Bueno, yo espero que hayan disfrutado el concierto. Que lo disfruten porque grabé canción. Creo que nada más me faltaron como una canción. Así que van a tener una idea. La gira se llama Enamórate. Enamórense o enamórate algo así. Enamórate. 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 Vi mismo, pero, para compartir. Y lo bueno de hoy es que Oye, caballeros. Ese lo hemos estado. Es para compartir. No piensen que es uno para yo y uno para mí. Somos comedores. Pero... tenemos mesura. Lo bueno de hoy es que venimos en Uber. Así que la noche es larga. Jordi. No me lleves para la casa. Vaya. No tienes ni que manejar. Así que aquí amanecemos en Pricas. vamos a ver cómo está este ceviche este es una de mis comidas preferidas aunque después de esa española de la tonadera vendría muy bien un ceviche, una paella pero no hay, no hay esto fue lo único que vimos abierto así de comida que nos guste ya todo lo demás, ya las cocinas cerraron, lo que están son los bares así que bueno, bueno, está muy bien Dayanes, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? te voy a hacer una excelente pregunta ¿a dónde vamos? te veo muy joven te veo muy puesta en el weekend de Valentine hay una petición aquí que coja toda la percha percha rosa pero dale una vuelta a Modena Norte, ¿eh, Anne? pero si no te paras mira 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 si hay algo bien bien bueno, aquí está uno de mis lugares preferidos en Miami, Sexy Feet miren un video el día de mi cumpleaños que los traje aquí a este lugar bueno, sale cruza, Jordi, cruza ¿qué estás cruzando? cruza, que nos arrojan ¿qué te da, pues? gracias mi Dios te lo Pikachu Pikachu bueno, y aquí terminamos la noche en Lolita un lugar que solía venir mucho yo en mis años de juventud que tengo más joven todavía y acuérdense de suscribirse a mi canal Dayasultana ¿qué más se dice aquí? darle like compartir y darle a la campanita para que reciban notificaciones de cada vez que subo videitos suscríbanse y miren mis videos largos no solamente los cortos saludos y bendiciones cuídense besitos ¡Gracias! 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 Gracias.